Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, primera vez creo que conversamos personalmente, bueno, a través de este medio, pero directamente, así que es un gusto para mí conversar contigo. Bueno, un saludo desde aquí, desde Perú. Saludos desde la Ciudad de México, muchas gracias por el espacio y qué gusto, saludo también a la gente que nos acompaña. Muy buena tarde y noche. ¿Estamos con una hora de diferencia? Aquí en la Ciudad de México son las seis de la tarde. Acá a las siete. Una horita nada más. Una hora más. Muy buenas. Bien, este, Carlos, bueno, cuéntame, vamos a conversar sobre uno de los últimos lanzamientos, como decía, sobre la Maybook X, ¿no? Maybook X, que bueno, es una laptop, una laptop que es muy interesante. Bueno, de hecho, el año pasado pude probar la Maybook D14, que me gustó bastante, una computadora muy interesante. Y ahora, bueno, tienen este nuevo equipo que llega al Perú, pero de repente, antes de entrar al detalle de este equipo, cuéntanos un poco sobre, en general, de esta línea de Huawei, de laptops, qué es lo que Huawei busca ofrecer al público, a los consumidores con estos dispositivos, sobre todo ahora en estos momentos que son tan necesarios. Súper, sí. De hecho, Huawei tiene casi cuatro años en el mercado de las computadoras personales. Estoy seguro de que la gran mayoría de las personas conocen a Huawei por sus teléfonos, pero hacemos más que teléfonos. Desde hace mucho tiempo estamos ampliando el producto, la categoría de producto, el portafolio, para poder incluir tabletas, computadoras, tenemos audífonos, tenemos lentes inteligentes, tenemos los inteligentes, tenemos, en China ya tenemos una televisión, tenemos routers, una cantidad, ya iba a hablar de más, pero hay cosas que pronto van a llegar también al mercado y que también amplían justamente este portafolio de productos. Entonces va a haber muchas más cosas para que los usuarios puedan elegir, porque al final lo que buscamos es tener un ecosistema en el cual la gente pueda conectar su teléfono a su computadora y pueda conectar su teléfono a cualquier otro de los dispositivos de manera súper fácil y bien fluida. Entonces, bueno, las computadoras pues son una pieza importante, o sea, han recobrado esta importancia que antes habían dejado de tener un poco. Hace, no sé, estoy pensando en hace 6, 7 años, la gente ya hablaba de la muerte de la PC, o sea que cada vez menos íbamos a comprar computadoras, pero no, ha vuelto y ha vuelto con toda la computadora porque se ha vuelto una pieza fundamental. El teléfono puede hacer muchas cosas, pero el teléfono también hemos descubierto que cuando estamos trabajando o educándonos en casa, necesitamos una pantalla más grande y necesitamos otras capacidades, entonces por eso tenemos como enfoque tan fuerte ahora en las computadoras personales. Nuestra línea, que se llama Matebook, tiene tres categorías. Tenemos la línea D, como bien mencionabas, que es la que tú pudiste probar el año pasado. Matebook D es una serie de gama media con prestaciones de gama alta. Son computadoras accesibles, pero con muy buen diseño y muy buenas prestaciones. Después está la serie Matebook, que es la segunda y es como la de en medio, digamos, que es para usuarios que necesitan unas prestaciones más robustas, estudiantes de algunas carreras de diseño gráfico o artes visuales, que ya necesitan trabajar con gráficos o gráficos en movimiento, o emprendedores. Y después también está la serie X. La serie X incluye dos dispositivos. Uno de ellos es la Matebook X Pro, que es nuestro tope de gama. Una computadora con pantalla táctil, con una tarjeta de gráficos dedicada, súper compacta, muy linda, muy compacta, muy poderosa. Y junto a ella está Matebook X, que es de la que podemos hablar hoy. Matebook X es una computadora súper compacta, con muchas innovaciones también muy interesantes. Entre ellas es que, por ejemplo, no tiene ventilador. El calor se disipa automáticamente. Es súper silenciosa, es muy portátil y es bien compacta. ¿Quieres que la mostremos? ¿Quieres que la veamos? Sí, sí. Claro, claro, claro que sí. Vamos entrando ya al detalle de esta laptop. Para que se den una idea de cuánto compacta es, está en ese sobre. Wow. Aquí tenemos esta Matebook X y está aquí. Esta es nuestra Matebook X, que es esta. Súper de gaita, tiene solamente un kilogramo de peso, pero a pesar de que es compacta y es muy pequeña, tiene mucho poder aquí abajo. Si la abrimos, lo primero que notamos es justamente una pantalla que no tiene ningún borde, que es lo que nosotros denominamos pantalla full view. Déjenme encenderla. Ahí vamos. Es una pantalla, entonces, con una pantalla de 13 pulgadas. Y el formato es de 4 tercios, ¿no? Es 3-2, sí. Bueno, la relación de aspecto es 3-2 y es una pantalla táctil. Entonces, hay algunas cosas que puedes hacer con unas pantallas táctiles, por ejemplo, con 3-2. Puedes hacer un swipe para abajo, ya te puedes hacer capturas de pantalla y tú puedes seleccionar de dónde a dónde quieres capturar tu pantalla y tienes además, si alcanzan a ver, hace reconocimiento de texto. Entonces, todo el texto que hay en la imagen te lo entrega como texto editable al costado. Es una de las ventajas que tiene. Es súper compacta. Tenemos, de nuevo, aquí tenemos un procesador Core i5 de décima generación. Tenemos 16 GB en RAM. Tenemos almacenamiento de estado sólido de 512 GB. Y tenemos parte de lo que a nosotros nos gusta sumar a nuestros dispositivos, que es dos componentes de seguridad muy importantes. El primero es justamente lo que les mostré ahorita, un lector de huella digital. ¿Qué huella? Otro lector de huella digital incorporado en el botón de encendido. Y el otro es que podemos tener una pantalla con estas capacidades o con estas cualidades. Es decir, una pantalla enorme, sin bordes, porque no tenemos la cámara encontrada en el marco. La cámara está aquí. Claro, que eso es algo característico de Huawei, ¿no? De poner la cámara ahí en el teclado. Sí, tenemos estos dos sistemas de seguridad. Uno es la seguridad biométrica para poder ingresar a Windows. También lo puedes incorporar a través de Windows Hello. Lo puedes incorporar a tus compras en línea o acceso a algunos sitios. Entonces, también es muy conveniente porque utilizas tu huella en vez de un password. Y la cámara te permite tener control justamente de la experiencia, para que no tengas que poner una cinta y estés caminando todo el tiempo si alguien te puede o no ver. De hecho, me parecen dos características muy interesantes. Sobre todo lo del lector de huellas. Porque, claro, a veces uno tiene que prender la laptop y escribir la contraseña o escribir el ping. Pero en este caso presionas, dejas tu dedo un segundo adicional y automáticamente se desbloquea. Y, bueno, de hecho también los lectores de huellas son bastante más seguros, creo yo, que las contraseñas a veces. Así que es un excelente aporte. Y entre los colores, también este color que mostrás está bastante interesante. Este color, hay una división en el mundo, ¿sabes? Nosotros tenemos el verde. Y ustedes tienen la fortuna de tener el Silver Frost, que es un color plata. Nosotros no lo tenemos en México. Entonces, me encantaría poder mostrarles ese color. Pero de este lado, también la distancia nos ha impedido tener uno de estos. Este color, que es el Silver Frost, está disponible en México. Perdón, ese es el Forest Green. Es el que tenemos en México. Y en algunos otros países de América Latina. Ustedes en el Perú tienen el Silver Frost. Y es un color nacarado, plata, que es muy lindo. Blanco, nacarado. Y la resolución de pantalla, me parece también que está bastante bien, ¿no? 3.000 píxeles por 2.000. Esto es más que Full HD, ¿no? Es una pantalla 3K, de hecho. 3K, claro. Y una gran, gran, gran pantalla con un gran contraste, que además, pues, te entrega para tareas de productividad es muy útil. Sin embargo, bueno, si quieres hacer algún, si quieres también consumir entretenimiento, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Y justamente en la pantalla, ahora que mencionabas este tema, y creo que podríamos dedicarle unos segundos también a este aspecto. Tenemos la incorporación de otras tecnologías en pantalla. Una de ellas, bueno, es una tecnología de comunicación de dispositivos. Veamos si podemos hacer una demostración breve. Déjenme ver si no se enchueca demasiado esto. Y ojalá no se nos vaya de lado el teléfono. Tenemos nuestra computadora. La podemos... Ah, me está pillando el pin. En un segundo, como estoy jugando con ella ahorita. Ok, tenemos nuestra computadora. Paso número uno, contar con una computadora. Paso número dos, tener un teléfono Huawei. Paso número tres, conectar tu teléfono Huawei a tu computadora. Y lo haces tocando... El panel del trackpad. ¡Ah! No, esa es mi mano. En un segundo. Nos vamos, este para acá. Cambiemos el ángulo. Y ahí tendría que soportarlo. Tenemos nuestro teléfono. Tocamos la computadora con nuestro teléfono. En el área del trackpad. Y se conecta automáticamente. Y lo tenemos de este lado. Este es el share. Entonces, ahora podemos controlar nuestro... Podemos tener nuestra pantalla de nuestro teléfono en la computadora. Y podemos controlar todo en nuestro teléfono. Desde la compu. Podemos utilizar el trackpad y el teclado. Y podríamos, por ejemplo, activar la cámara. Está la cámara en mi teléfono. Y la podemos utilizar como cámara remota. Y todo lo puedo controlar yo desde aquí. Eso es una de las cosas más interesantes. ¿Hay algún tipo de requisito del celular? ¿Tiene que ser alguna... A partir de cierta versión de... De MUI... Bueno, tiene que tener NFC. Me parece que esa comunicación se hace por NFC, ¿no? Es correcto. A partir de MUI 8.1 y con NFC puedes tener esta clase de interacciones. Y lo que nos permite es, uno, dedicar la atención a una sola pantalla al momento. Y dos, podemos tener esta clase de integraciones. Por ejemplo, si quiero yo abrir mi galería. Y quiero pasar algunas imágenes. Voy a compartir, no sé, dos imágenes de aquí. Estas dos. Y aquí tengo un video en cámara lenta que grabé. Entonces, los puedo seleccionar. Y me los puedo llevar al escritorio. Y 25 megas se pasaron en solo unos segundos. Y ya puedo yo ver mis archivos. Directamente en mi Matebook X. Y puedo editarlos. Puedo hacer lo que yo quiera. Aquí tengo una en cámara ultra lenta. Y ya podría yo. Para esto, lo único que hace falta es que estén conectados a la misma red Wi-Fi, si no me equivoco, ¿no? Ni siquiera hace falta que estén conectados a la misma red Wi-Fi. No hace falta que haya red Wi-Fi. Lo puedes conectar directamente uno al otro. Claro, claro. Se comunican entre ellos por la... Claro, no hace falta, digamos, que no necesitas... Podrías estar en un lugar sin internet, en la calle, digamos. Y hacer la comunicación y hacer la transferencia, ¿verdad? Correcto. Esa es una de las grandes ventajas de Huawei Share. Entonces, tienes esta integración entre dispositivos. Que es un poco de lo que hablábamos hace unos minutos. Queremos que los equipos se hablen unos a otros. Y en el futuro, y en el futuro muy, muy cercano, la idea es que tú puedas controlar si quieres tu PC. O aspectos de tu PC desde tu reloj. O aspectos de tus bocinas desde tu reloj. O tu televisión desde tu bocina. Es decir, que todo es intercambiable. Me parece excelente. ¿Qué otras cuestiones? Me comentaste tres aspectos que querías mencionar sobre la pantalla. En vez de tres tecnologías me dijiste. ¿Cuál sería otra que te gustaría destacar? Dentro de Huawei Share. Bueno, Huawei Share también permite tener tres pantallas del dispositivo. O de tu teléfono conectadas a la pantalla. Entonces, puedes tener multipantalla al mismo tiempo. Y la otra es que tenemos iComfort. Básicamente, para lo que funciona iComfort es. Filtra la luz azul permanentemente. Es una certificación de una empresa alemana que se llama Tup Rheinland. Lo que hacemos es reducir el parpadeo. Es un parpadeo que es imperceptible para el ojo. De manera normal. Pero que al final del día termina cansando tu vista. Y terminas con los ojos rojos. Y terminas súper cansado. Y la otra es la luz azul. La luz azul que daña tu vista a largo plazo. Esa certificación lo que garantiza es que, uno, las emisiones de luz azul de la pantalla son mucho menores de las que puedes encontrar en el mercado. Y, número dos, que tenemos un parpadeo reducido al mínimo. Entonces, tienes una experiencia mucho menos cansada al final del día. Esa es la otra tecnología que nos faltaba mencionar sobre la pantalla. Y que también me parece que, justo ahora que hacemos todo en la computadora, estudiamos, trabajamos, nos divertimos, lo que quieran, hacemos la compra. Todo lo podemos hacer en la pantalla. Y todo lo hacemos frente a una pantalla. Es muy importante. Excelente, Carlos. Y un aspecto muy importante también en estos tiempos, como mencionas, hacemos todo en la laptop. ¿Cuánto dura la batería? Es un aspecto muy importante saber si nos puede durar. Bueno, de repente ahora no salimos tanto y estamos con la facilidad de tenerla conectada al tomacorriente. Pero, digamos, si necesitáramos salir, ¿cuánto tiempo nos podría durar? Sé que esto es muy aproximado porque depende qué estemos haciendo, el nivel de brillo, etcétera. Pero, más o menos, según las pruebas que han hecho en los laboratorios, ¿cuánto duraría la batería? Una carga de la batería te debe rendir para nueve horas de trabajo, que me parece que es bastante solvente. Y, creo que, dime un segundo, lo tengo aquí. Es este. Este es nuestro cargador. Así de compacto es. Es un cargador tipo C. Por los dos lados es tipo C, ¿no? Sí, tenemos dos puertos tipo C, uno de este lado y uno de este otro lado, junto a nuestro puerto de 3.5 que nos permite utilizar audífonos y micrófonos. Tú puedes cargar tu dispositivo con el cargador del lado que quieres. Y este es tu cargador de 65 watts. Es un cargador rápido. Te debe dar más de dos horas de uso con 15 minutos de carga. Y con este cargador puedes también cargar tu teléfono. Entonces, solo necesitas llevar una sola cajita contigo. Claro. Tu necesidad de llevar tantos cables. Si tienes un cable tipo C, USB tipo C, que es muy largo, entonces, con eso estás más que cubierto. Claro. Y, bueno, también puede ser al revés, ¿no? De repente te olvidaste el cargador de la laptop, pero tienes el del celular. Y como es USB tipo C, pues lo cargas. Va a cargar un poco más lento. Entenderías que tu cargador de celular tiene menos potencia, pero igual te va a permitir cargar la laptop, ¿no? Ahí sí lo aplica. Porque tenemos un tema en el... Bueno, la carga de la computadora tiene que ser de 65 watts. Ah, ya. Ok. O sea, digamos que es el mínimo. Los teléfonos son compatibles con varias velocidades. Ajá. Claro, lo regula. Ajá. Entonces, pero la computadora, para poder preservar también la vida de la batería y porque son componentes distintos, sí requieres que tenga un cargador de 65 watts. Claro, bueno, igual está la facilidad de solamente llevar un cargador. En este caso, si tengo de la laptop, pues llevo el cargador de la laptop y con eso puedo cargar mi celular tranquilamente, ¿no? Incluso para los celulares de Huawei, los de gama más alta, digamos los Mate, los P, pues tienen una carga también muy rápida que van a aprovechar bien este cargador, ¿no? Aunque creo que no llega a 65 watts, pero pues van a aprovechar igual lo máximo posible. Creo que estamos en 40, me parece, en los Mate. 40, Mate 40, que se presentó en el año pasado, tiene una carga de 66 watts. Claro, entonces de hecho aprovecharía totalmente el cargador de la laptop, ¿no? Y Mate 40 tiene 55 watts, ¿sí? Hay una gran variedad ya de superchar desde el lado de Huawei, pero todas son cargas súper rápidas y todas son compatibles con varias velocidades, entonces si tienes otros dispositivos que quieras cargar, también puedes hacerlo. Y hablando de velocidades, ¿cómo está en el tema de la velocidad del Wi-Fi? ¿Hasta qué estándar tenemos? ¿Tenemos Wi-Fi 5, Wi-Fi 6? Tenemos Wi-Fi 5 y tenemos Wi-Fi 6. Entonces creo que eso también es muy importante porque muchas personas, muchos usuarios creo que no se percatan a veces de la calidad de los modems que entregan los operadores del Internet. Muchas veces, para ser un símil, recibes en tu casa una autopista de seis carriles y el modem convierte esos seis carriles en solo dos y cada pared que hay entre el modem y tu dispositivo, ya sea tu computadora, tu teléfono o tu televisión, va reduciendo el ancho de esos carriles y al final llegas en bicicleta en vez de en coche. Sí, claro. Entonces el AX3, que es nuestro router Wi-Fi 6, lo que permite es que esos seis carriles que contrataste con tu operador lleguen hasta el último rincón de tu casa. Puedes tener una señal de Internet mucho más rápida, mucho más estable y mucho más segura al final, que creo que es de lo que se trata. Y que además lo tengas en el rincón en el que normalmente no tienes Internet, que suele ser donde estás más cómodo. Entonces, puede ser tu recámara, puede ser la azotea, puede ser el jardín, todo esto con este AX3, que es un router súper económico. Tenemos un router de 339 soles, bastante accesible, considerando que es un router que te va a permitir tener una muy buena experiencia en Internet y que ya está listo para el nuevo estándar. Claro. Tienen algunos dispositivos justo como nuestra MateBook X. Tenemos Bluetooth 5.0, tenemos Wi-Fi 6, entonces en lo que tiene que ver con conectividad también estamos cubiertos. Lo que sí no tiene es el conector para cable, ¿no? Pero pues podemos, si lo necesitamos, que en realidad considerando la calidad del Wi-Fi que tiene, en realidad no creo que si tenemos un buen router, como dices, no vamos a necesitar luego conectarlos por cable, pero en todo caso sería cuestión de comprar por ahí algún adaptador USB, ¿verdad? Tenemos el adaptador USB de Huawei, el 3, tiene también un puerto USB-A, HDMI completo, puerto USB-C para que cargues tu compu, y tiene el puerto Ethernet. Ya, ok. ¿Y eso lo tenemos acá en el Perú? Creo que me parece que no lo he visto directamente, ¿o sí? Están justo por llegar, porque como están también los dispositivos, también vamos añadiendo eso al catálogo de productos. Ah, genial, genial. Genial, sí. De hecho, lo interesante de Huawei es que está dotando bastante bien todo el ecosistema, ¿no? O sea, tener todas las herramientas a la mano, y bueno, algo que me gusta mucho también es que los precios son bastante adecuados, digamos, para lo que nos ofrecen, ¿no? El año pasado, cuando lanzaron la D14, el precio estaba excelente, el precio del lanzamiento era excelente, creo que voló, se agotó rapidísimo aquí la D14, y después, bueno, pues, este... Claro, que fue la época también en la que todo el mundo tenía que empezar a trabajar en casa, y tomaron esta laptop como una de las mejores opciones, de hecho, a mí me pareció muy interesante. Y una de las cosas que también siempre me preguntan sobre las laptops, en los comentarios, en las reseñas, es el tipo de usos, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando de la línea tope de gama de Huawei, ¿no? Que está compuesta por dos equipos, ¿no? El X Pro, la MateBook X Pro, y esta que es la MateBook X. ¿Para qué tipo de usuarios está... sería más conveniente? Por ejemplo, a veces me preguntan si está bien para programación, si está bien para diseño gráfico, qué tan bien soportaría, de repente, edición de video, de fotografía. No es una laptop gamer, evidentemente, pero qué tal respondería, por ejemplo, a juegos que de repente no son los más pesados, los más complejos, pero pues tipo Fortnite, no sé... Juegos de ese tipo, ¿no? ¿Qué tal va el rendimiento en general en tareas específicas? Muy bien, tenemos un rendimiento que me parece muy solvente. Fortnite lo corre bien, en lo que decías, creo que todas nuestras computadoras son aptas para programadores, en lo que tiene que ver con diseño, programas de edición de imagen, de fotografía, los pueden hacer sin ningún problema. Para edición de video, creo que la X Pro es mucho más apropiada porque tiene una tarjeta gráfica dedicada. En el caso de la X, a lo que apostamos es a la portabilidad. Entonces, es una pantalla un poco más chica. Como les mencioné, no tenemos un sistema de enfriamiento per se. Déjenme mostrarles una comparación. Esa que tenemos aquí. Segundo, esa que tenemos aquí es la MateBook X Pro. Ya. La otra integrante de esta familia y tenemos aquí la MateBook X. Entonces, si las ponemos lado a lado, así lucen. Claro, es un poco más grande la Pro, ¿verdad? Es un poco más grande la Pro. y en esta, lo que no tenemos es un ventilador. Entonces, tenemos que apelar a la disipación de calor a través de un mecanismo muy ingenioso que está ubicado justamente en la bisagra de la pantalla. Esta parte de aquí permite que el calor se traslade debajo del teclado, donde está el procesador, hacia la bisagra y se disipe. Entonces, lo que buscamos es justamente, la hemos dotado de capacidades bastante robustas, pero cuando tiene que ver con video, eso ya requiere mucho más poder de cómputo y una tarjeta gráfica para poder trabajar cómodamente. Entonces, para eso nos pasamos a la Pro. Claro, digamos que para allá trabajos mucho más exigentes como edición de video iríamos por la Pro y para trabajos tipo edición de fotos, programación, ofimática, evidentemente, y bueno, sobre todo para consumo multimedia, ¿no? Y hablando de consumo multimedia, que iríamos por la Maybook X, algo que nos puedas contar sobre el sonido, sobre los altavoces, cuántos tiene, algo que nos pueda destacar. Es una muy buena pregunta y tenemos aquí, a pesar de que es compacta y es muy pequeña, tenemos cuatro bocinas. Tenemos dos bocinas estéreo ubicadas una aquí y otra acá, de tal manera que cuando tú la colocas sobre una superficie, el sonido pueda rebotar en la superficie y subir, pero además tenemos dos altavoces ocultos debajo del teclado, que es un teclado retroiluminado, entonces, tienes entonces esta experiencia cuadrafónica justo enfrente de ti que puede realmente llenar el ambiente. Puedes tener experiencias Dolby con una bocina de un kilo de peso. Genial. Y bueno, mencionaste también algo muy interesante que es que el teclado está retroiluminado porque también es una pregunta que muchas veces se hacen y algunas laptops pues no la tienen, así que interesante que esta sí lo tengan. Sí, sin duda. Bueno, si vas a entregar una experiencia realmente premium, creo que es importante que también consideres esos detalles. Y justo veía acá en las especificaciones que están en la web y mencionaba que viene con el MateDoc 2. O sea, viene la laptop, viene el cargador, el cable cargador, la guía inicia rápido y el MateDoc 2. MateDoc 2, se los puedo mostrar, denme un segundo. Tengo uno por aquí. que es que la gran mayoría de los usuarios en realidad ya no requieren tanto un puerto Ethernet. Ese puerto Ethernet lo incluimos en el MateDoc 3. El 2 lo que incluye es justamente tienes tu cable USB-C, tienes puerto USB-A y de este lado tienes un VGA, tienes un HDMI y el cable también tipo C para que puedas conectar al cable de cargas si lo quieres. Creo que son los más importantes porque sí, bueno, si ya tenemos Wi-Fi pues en realidad el cable a veces no es muy necesario. Así que interesante que venga este dock ahí incluido que nos ofrece la mayor conectividad con el USB, con los puertos para conectarlo a un proyector, a una pantalla, un televisor. Así que me parece muy interesante. Aquí si quieres conectar un monitor además como para apuntar en ese punto puedes conectar un monitor 4K a 60 cuadros por segundo. Ah, genial, claro, tenemos bastante resolución ahí. Carlos, un tema muy importante por el que algunas personas me preguntan que tal vez se confunden un poco por el tema de los celulares que ya sabemos este tema de que no en los smartphones pues y en las tablets que vienen con Android no tenemos los servicios y las aplicaciones de Google y a veces algunas personas me han dejado comentarios en las reseñas respecto a si esto mismo ocurre con las laptops. Por favor, me gustaría que aclares esto que es muy importante y que me lo ha preguntado más de una persona. Ok, esa es una pregunta muy interesante y muchas gracias por hacerla. Sí, es una confusión relativamente común. Cuando dicen que no tenemos acceso a las aplicaciones de Google eso es parcialmente cierto para los teléfonos. Lo que no podemos es, lo que ya no tenemos es aplicaciones de Google preinstaladas en nuestros teléfonos de tal manera que si tú quieres acceder a tu Gmail, por ejemplo, lo puedes hacer a través de tu aplicación nativa de correo de Google. O el navegador, ¿no? Lo puedes hacer a través del navegador sin ningún problema. Es decir, el acceso a los servicios está disponible. No podemos tener son aplicaciones preinstaladas por un tema político comercial. Ahora, en las computadoras nada de esto aplica porque al final de cuentas no hay aplicaciones preinstaladas de Google que son... Recordemos que Android es una plataforma abierta pero que todos los servicios que están dentro de Android son propiedad de Google. Entonces, Android Open Source Project es el que nos permite tener aplicaciones de código abierto pero muchas aplicaciones específicamente las de Google son propiedad de Google que no pueden estar instaladas en los teléfonos pero la plataforma de los teléfonos es Android y la plataforma de las computadoras es Windows. Entonces, son distintos no hay ningún tema de acceso en las computadoras las veces pueden entrar y puedes descargar lo que tú quieras gustes y mandes lo puedes descargar y lo puedes instalar en tu dispositivo. Claro, o sea, digamos, a veces me preguntaban voy a poder entrar a mi Gmail voy a poder entrar a YouTube o sea, yo decía totalmente no hay ningún problema es cierto que en Android puede haber hay alguna diferencia pero en las laptops pues vas como las de cualquier marca o sea, simplemente entras al navegador accedes a tu correo accedes a tu Drive a YouTube sin ningún problema eso es algo que he tenido que aclarar a veces y por eso también te lo preguntaba para que también bueno, de parte de la marca pues las personas que puedan tener alguna duda tengan claro que no hay ninguna diferencia absolutamente en este caso en el tema en lo que se refiere a laptops Sí, no, sin duda y muchas gracias por hacer la pregunta también sabemos que hay usuarios a los que puede resultarles confuso y lo entendemos perfecto digo, hay mucha comunicación allá afuera que también podría pues justamente abonar o propiciar estas confusiones pero estamos aquí para aclararlo y entonces los teléfonos sí tienen esta salvedad esta falta de aplicaciones preinstaladas lo cual no significa de nuevo que no tengan acceso a los servicios o a las aplicaciones de Google en general pero en las computadoras no pasa así Ok, vale entonces mucho la aclaración Otra cosa que ve acá en especificaciones y que es muy importante en estos tiempos micrófonos veo que tenemos dos micrófonos en la laptop Tenemos dos micrófonos tenemos uno ubicado están aquí no sé si se va a alcanzar a ver pero los dos micrófonos es que creo que el tema del foco automático va a ser un poco complicado pero bueno tenemos uno aquí y el otro está aquí de tal manera que podemos tener no sé si la bajo un poquito más se puede ver creo que no pero bueno están ahí creanme que están ahí también son muy objetos pero están ubicados justamente al frente para que tú puedas tener una mejor obtenga una mejor recepción de tu voz cuando evidentemente pues se necesita que es cuando estás teniendo conversaciones como esta y el material de construcción estamos hablando de una línea tope de gama cuál es el material del chasis de construcción es aluminio en grado aeronáutico una combinación de aluminio y otro metal en una que lo hace un poquito más resistente en una proporción muy pequeña pero en gran medida es aluminio y es súper resistente ok genial entonces no sé alguna otra cuestión que consideres importante comentarnos sobre este sobre este equipo pues que ya está disponible cuesta 5.499 soles está disponible en los canales digitales vamos a procurar que también en el tema de la pandemia a veces es complicado tendremos los canales de venta pero próximamente también tendremos más y más que iremos sumando se los podemos ir comunicando conforme se vayan abriendo y se llevan de regalo justamente un mouse y una mochila ok y si quieren complementar esta experiencia con un con un router AX3 creo que eran 300 330 sí 339 soles era lo que cuesta el AX3 Quad Core que nos permite conectarnos hasta 128 dispositivos al mismo tiempo entonces es una cosa bárbara y muy sobrada para todo lo que tiene que ver con una buena conexión doméstica o en casa ok ok Carlos bueno espero que que pronto tengamos más más novedades bueno sé que no me puedes adelantar nada pero justo hace poco veía que que estaban lanzando en China y también en algunos otros países una computadora de escritorio que se veía muy muy bonita espero que también pronto la tengamos ojalá por acá me parece que que también podría tener una buena aceptación no sé si me puedas adelantar algo pero en todo caso pues esperamos que que si llegue ese tipo de dispositivos por acá también lo que más me gusta de platicar con los amigos de los medios como tú es que saben más que yo entonces es muy probable que la Mate Station que es la computadora de escritorio la podamos ver en este año en América Latina esperemos tenerla Mate Station es una computadora de escritorio que es una PC con un CPU tradicional un monitor teclado mouse inalámbricos por separado o teclado alámbrico las combinaciones que requieran los usuarios pero también es parte de lo que de lo que está pensando ya Huawei a nivel mundial pero también viene audio vienen cosas muy interesantes eso viene eso sí está confirmado para el Perú y para América Latina y al respecto podremos platicar muy pronto de noticias y será un gusto si nos das la oportunidad platicar también contigo y con tu audiencia no no para nada es un gusto siempre conocer de mano de los representantes de la marca propiamente que son los que mejor conocen los productos para también contarnos y resolver dudas también como algunas que pueden surgir para todos así que Carlos ha sido un gusto conversar contigo y espero que volvamos a conversar pronto y ojalá que pronto también vengas por acá pues para para conversar personalmente ahí con algún con algún chilcano tal vez con algún pisco sour oh sí por favor sí ya lo que queremos es que bueno primero que todo el mundo se mantenga sano en casa y que ojalá pronto podamos ya tener viabilidad para poder viajar y nosotros sí o que ustedes vengan pero esperemos que nos podamos encontrar muy pronto en persona en tanto pues cuídense mucho ha sido un verdadero placer estar aquí y estamos con un mensaje de distancia gracias Carlos hasta pronto hasta pronto chao